¿Cómo estás preparando a los niños para el futuro? ¿Cómo estás preparando a los niños para el futuro? ¿Cómo estás preparando a los niños para el futuro? Todo algo que, digo, ya nos adentraremos un poco más, pero un niño aspira a lo que conoce. Esta frase, originalmente, yo cuando primero la escuché no me gustaba, porque decía, la creatividad después de esto, ¿en dónde queda? Pero resulta ser que hicimos una investigación en Quintzania en donde a todos los niños que entraban les preguntábamos qué quiere ser de grande. El 80% de los niños respondían algo. No pasa nada si responden futbolista, artista, cantante. No importa qué tan real o no real sea esa profesión a la que aspiran. Les preguntamos a los mismos niños de salida y el 100% de los niños respondían algo a lo que aspiraban ser. Entonces, estamos diciendo que imagínense que tenemos un niño de un grupo de pro bono que no sabe que existe el tema de la robótica, porque tal vez viene de una escuela en donde no tienen tantos recursos, o tal vez viene de un entorno en donde el acceso a la tecnología es más limitado, y viene a Quintzania y puede ser programador o puede ser ingeniero en robótica. Y eso le gusta. Nosotros somos el primer paso para cultivar estas semillitas vocacionales, así les decimos, a los niños. Entonces, a ver, espérenme. Ahí estamos. Como les mencionaba, somos una ciudad en donde tenemos diferentes áreas, diferentes profesiones, todo a escala. Estamos basados en realismo. Pero a ver, si estamos diciendo que Quintzania ya llevamos 22 años en el mercado y somos una réplica de una ciudad tal y como la encontramos. Originalmente se hizo un modelo educativo, porque todos sabemos que los niños aprenden mientras juegan. Se hizo el modelo educativo y los últimos 20 años nos habíamos, bueno, habíamos utilizado el mismo modelo educativo que desarrollamos a principios de, bueno, en 1999. ¿Qué pasa? Los niños necesitan más cosas, exigen más cosas y además el mundo también está cambiando. Entonces, ¿cómo transformar una experiencia educativa? Que creo que ahí es mucho de donde les puedo compartir. Porque Quintzania es una empresa que trabaja a partir de la innovación. Todo el tiempo es constante cambio. Y les traigo también esta pregunta. ¿Qué es lo que vale la pena enseñar? Aquí tomando un poco de lo que dice Perkins, etcétera. De qué es lo que realmente, ay, nos perdimos, vale la pena enseñar. Entonces, aquí les traigo un poco cuál es el proceso de innovación educativa, que de hecho está basado en el design thinking que seguimos nosotros, en donde primero que nada tenemos que empatizar qué es lo que, hacia quién nos dirigimos, qué es lo que necesitan, cómo está el mercado, para después desarrollar una idea. A partir de esta idea, la parte más interesante de todas es la investigación, ver por todos lados cuáles son las prácticas que hay, qué se está haciendo, para después desarrollar, pilotar e implementar. Nosotros tratamos de mantener un diálogo con los niños. Hace tres años, en 2019, entrevistamos a 15 mil niños alrededor del mundo. Y les preguntamos dos cosas. Número uno, ¿estás consciente de que hay problemas en el mundo? Y número dos, ¿cuáles son? Y para nuestra sorpresa, como pueden ver aquí arriba, los niños notan que hay problemas. Ahora sí que es esto que decían, que los niños no notan lo que pasa a su alrededor y lo del mundo de los adultos, creo que sí hay una época y una generación de niños más vivos en la historia, es esta. ¿Y qué es lo que notan los niños? Hay problemas con el medio ambiente, hay problemas de violencia e inseguridad, y problemas de bienestar. Todo esto tiene que ver con la salud, con el ejercicio físico, etcétera. Bueno, aquí les traigo una tabla, perdónenme que esté en inglés, pero es muy interesante ver también cómo a lo largo del mundo los niños van identificando diferentes problemas. Los niños de América Latina, por ejemplo, algo que mencionan todos, son problemas ambientales. También identifican la inseguridad, violencia, etcétera. Y también hay que partir de la idea de que los consumidores han cambiado, ya no tenemos los mismos valores de consumo que teníamos antes. Y entonces aquí es donde, en este proceso de innovación educativa, Kitsania se transforma y ahora queremos pasar, claro, si nosotros tenemos una ciudad, queremos pasar esta ciudad del mundo como es, al mundo como debería de ser. Es esta tesis muy interesante. ¿Qué pasa si nos ponemos a pensar, claro, todas estas ciudades que representamos alrededor del mundo, ¿qué pasaría si pensáramos un poquito más en el medio ambiente cuando estamos construyendo las ciudades? ¿Qué pasaría si la arquitectura fuese más diseñada a desarrollar un sentimiento de comunidad? Y a esto le llamamos ciudades smart. Uy, ya ando pie de pie de esta cosa. Ahí estamos. Aquí realmente el proceso es realmente investigar qué es una ciudad del futuro. Porque está compuesta por dos cosas distintas. Podríamos decir, por un lado, lo que la gran mayoría de personas imaginan al hablar de una ciudad del futuro es tecnología, toda conectada con Internet de las Cosas, con absolutamente todo digital y una experiencia interactiva muy superior a lo que estamos acostumbrados a ver normalmente. También hay que preguntar, ah, bueno, pero por el otro lado, estamos diciendo justo también esta cuestión de cómo integramos al medio ambiente en nuestras comunidades, cómo contemplamos a los valores sociales de ciudadanía dentro de esta construcción de una ciudad del futuro. ¿Cómo es un ciudadano del futuro? Todas estas preguntas son sumamente interesantes. Hemos contactado filósofos, arquitectos, de todo tipo de personas para que nos digan sus opiniones. Y entonces, siguen las preguntas. ¿Cómo deberían de ser nuestras comunidades? ¿Cuáles son los valores que deberían de tener los niños en el futuro? ¿Cómo preparar a nuestros niños al futuro? Les digo, de poco vas a ver que les sigamos preguntando de memoria. ¿Cuándo fue el descubrimiento de América? El 12 de octubre de 1400. ¿Por qué? Porque el señor Google el día de hoy nos va a decir todo lo que querramos. ¿Qué pasa si en vez de priorizar la memorización, nos vamos hacia las habilidades como pensamiento crítico para que la información que ya está, ellos logren encontrarla, procesarla y distinguir qué de esa información es realmente verídica, qué de esa información vale la pena, qué es un ciudadano del mundo, en dónde quedan todas estas cuestiones culturales al hablar de ciudadanía del mundo y finalmente, ¿cuáles son los aprendizajes del siglo XXI? Que ahí nuestro nuevo modelo lo basamos en el modelo de aprendizajes del siglo XXI, del 21st Century Partnership, así se llama, en donde nos dicen que claro, tenemos que tener temas y como las materias básicas, pero también ya nos hablan de habilidades para la vida, como flexibilidad, adaptabilidad, etcétera, y también nos hablan de habilidades TICs, tecnológicas, nos hablan también de habilidades socioemocionales, que ya no vamos a poder navegar una ciudad ni el mundo sin esas habilidades. Y aquí es donde desarrollamos lo que les venía comentando, que llamamos ciudades smart de Kitsania. Y entonces estas ciudades realmente son ciudades en donde se vive la diversidad, la sustentabilidad. Están enfocadas en la gente y tienen un propósito. Todas las partes de la sociedad. Ahora sí que transformamos, antes nosotros en Kitsania manejábamos las industrias. Entonces tienes la industria automovilística, la industria, no sé, de economía. Ahora lo que vamos a hacer es tener un propósito. ¿Cuál es el propósito más allá de lo que estamos haciendo? Porque si transformamos a los ciudadanos del futuro, ellos van a transformar el futuro después. Y entonces tenemos que estas ciudades smart las dividimos como en estos siete pilares, en donde a partir de investigación de McKinsey, McKinsey, de que es una smart city, de Forbes, de muchísimos lugares distintos. Hicimos como nuestra propia versión de la propuesta. Y entonces ahora decimos que tenemos que involucrar a la sociedad, tenemos que tener un sector del estilo de vida, que contemple al medio ambiente, de economía, de tecnología, de movilidad y de gobierno. Pero no perdamos nunca en foco, que aquí siempre estamos hablando de educación. Entonces, viendo con nuestros ojos del sector educativo, de los que estamos todos aquí presentes, sabemos que la parte educativa son como, bueno, no sé ustedes, pero yo le llamo que es como la habilidad de tener como unos rayos X. Mientras todo el mundo ve un proceso normal, yo veo un proceso de aprendizaje. Entonces, los invito a que hagan ese mismo ejercicio aquí. ¿Qué es realmente lo que a través del juego, en un ambiente contextualizado de una ciudad, pueden aprender los niños de todos estos temas distintos? Y cómo también, entonces, somos unos aliados de las escuelas, de la educación formal, para que el proceso de aprendizaje que llevan en la escuela, rebote en lugares de educación informal como somos nosotros. Cada uno de estos pilares les tiene como diferentes áreas de ejecución, de lo que realmente les digo que fue un ejercicio, sobre todo ahorita en la pandemia, de decir qué es lo que nos interesa, qué deberían de saber y qué merecen saber los niños del mañana, pensando en este ciudadano del futuro ideal, pensando en este mundo del futuro ideal. Entonces, por ejemplo, a la verdad de sociedad, pues queremos enseñarles de cultura, queremos enseñar de inclusión, de medios responsables, qué es la prensa responsable, cómo se comporta, cómo se comporta el mundo de alrededor, aprendizaje, hablando de estilo de vida, pues todo siempre como con este paraguas de ética, en donde podemos hablar de la cultura alimentaria, pero ya no sólo es poner un McDonald's, y pues vacías, hamburguesa y comes, sino cuál es el valor nutrimental de la comida, de dónde viene mi comida, cuál es el proceso, a dónde se va mi comida, por qué debo o no de desperdiciar mi comida, el diálogo puede ser infinito a partir de cada una de estas categorías. Y estas son las categorías que nosotros invitamos a papás, educadores, a toda la comunidad que nos rodea, a empezar a involucrar estos temas que necesariamente a veces se salen de la materia como tal a la que estábamos acostumbrados nosotros, de matemáticas, y poder contemplar los proyectos y el aprendizaje contextualizado como algo que les va a ayudar a nuestros niños mucho más a navegar el mundo que les espera cuando crezcan. Hablamos de confras, de infraestructura, de recreación, comunidad, bienestar, qué pasa si les enseñamos a los niños que la salud mental es igual de importante que la salud física. Pero lo valioso de esto es que todo es siempre contextualizado. Entonces, esto no pasa en un aula o en un Zoom en donde el niño está sentado, sino todo es siempre vivencial a través de aprendizaje experiencial. Hablando de medio ambiente, importantísimo, cómo transformamos esta ciudad hacia temas de ecología, de eficiencia de recursos, de consumo sustentable, energías limpias. Y así además, nosotros, por ejemplo, ahora podemos hacer actividades en donde le planteamos al niño con aprendizaje basado en problemas y proyectos, le planteas al niño un problema y el niño con ese problema le das todas las herramientas para que lo resuelva como él quiere o como él puede. Y entonces, a partir de esto, y de hecho es con ejercicios como este, que niños alrededor del mundo, como es el caso de India, como es el caso de Estados Unidos, realizan proyectos que son tan escalables que justo está el ejemplo de un niño en India que hizo en su clase de robótica una, pues como un artefacto que flota en el mar y que recoge basura. ¿Qué es lo que pasa si hacemos de todos los niños que visitan Kitsania? Y ya déjense de Kitsania, de todos los niños que están en la escuela o que tienen un proceso de educación formal o no formal, ¿qué pasaría si hacemos de todos y cada uno de ellos un agente de cambio? Y no todos tienen que tener el mismo camino porque existen muchos caminos para llegar a un mundo mejor que es lo que buscamos nosotros en Kitsania. Andamos aquí trabados del teleprompter, no sé si lo apagué, no sé si está prendido. En temas de economía, ¿a quién no le hubiera gustado saber más de educación financiera desde joven? A quien no le hubiera gustado desde su primer cheque o desde su primer nómina, saber, ay, pues si lo hubiera invertido yo en ese entonces, hoy mi situación financiera sería completamente distinta. Entonces, enseñarle y empoderar a los niños desde que son jóvenes para tomar mejores decisiones con respecto a su dinero y también emprendedurismo. ¿Cómo seguir una idea? ¿Cuál es el proceso y la organización? E incluso los retos que pueden seguir para seguir una idea y realizarla. Tenemos el sector de tecnología en donde tenemos, por un lado, la parte como de hardware, no de ciencia computacional y todo lo que deriva. Les digo que nosotros, por ejemplo, en Kitsania, renovamos el año pasado y ahora tenemos las que llamamos profesiones del futuro, en donde metemos ahora drones, robótica, realidad virtual, cosas que se adapten a lo que los niños, número uno, están viendo hoy, pero número dos van a tener que ver mucho más el día de mañana. Ciencia de datos, también software, ahora estamos viendo si metemos cosas de creación de videojuegos, este es el proceso de nunca acabar. Y finalmente, también temas como aeronáutica, cómo la tecnología nos lleva a la exploración, se hace espacial, se hace dentro de este mismo planeta. Niveles de movilidad, cómo debería de ser la movilidad en esta ciudad del futuro. Y aquí, antes de seguir, les quiero comentar que lo interesante de esto es que, a partir de todas estas acciones que realizamos y que construimos desde una ciudad, la idea es que el niño vea el ideal como algo normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo estoy poniendo que hay energías limpias en una ciudad? Pues las energías limpias dejan de ser una idea loca y descabellada del futuro, sino empiezan a ser una realidad. Y cuando el niño lo considera una realidad, empieza a construirla desde el punto en donde está. Entonces, a nivel de transporte, hablamos de transportes compartidos, micromovilidad, en Quitsania las bicis no funcionarían porque si no sería un dispapalle, pero podemos pintar un carril de bicis. Y ya, y le enseñas a los niños que todas las ciudades tienen que tener un carril de bicicletas y tienen que respetar a los ciclistas. Un ejemplo muy sencillo de cosas que visualmente pueden ir impactando desde este tipo de cosas o si de repente haces normal que, no sé, en Quitsania, en la Academia de Aviación, que es el avión, siempre hay pilotos mujeres. ¿Cuándo han visto ustedes un piloto mujer? Yo nunca. Entonces, normalizar todo este tipo de cosas para que los niños lo puedan ver como una realidad y no una idea desparatada, es algo muy poderoso. Algo muy poderoso que además, incluso nosotros hemos visto en países, por ejemplo, Arabia Saudita, cuando a Quitsania abren Arabia Saudita, pues las mujeres no podían manejar, ahorita ya pueden, pero en ese entonces no. Pero en Quitsania de Arabia Saudita, dentro del Quitsania, la policía, la ambulancia, el camión de bomberos, eran manejados por mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los niños empiezan a ver que un mundo con igualdad y un mundo diverso es al que deberíamos estarle apostando. Y finalmente tenemos la cuestión de gobierno, en donde metemos cosas como de seguridad pública, de democracia, y finalmente uno que es relativamente nuevo para el concepto, que es responsabilidad ciudadana. Desde, ¿ponte bien el cubrebocas? Hasta, ¿qué tanto tienes que usar tu teléfono? Hasta, ¿cómo usamos la tecnología? Y ¿cuál es la ciudadanía digital de la que deberíamos de estar hablando? Entonces, como les comentaba hace rato, cuando vemos todos estos temas que van a estar visualizados y representados en una ciudad para niños, todos los contenidos y todos los aprendizajes que hay detrás son una locura. Y responden realmente ya mucho más a las necesidades de las generaciones de ahora que lo que habíamos visto anteriormente en la educación tradicional e incluso en lugares de educación no formal como Kitsania. Y aquí es donde... ¿Qué hora es? ¿Cómo voy de tiempo? Bien, perfecto. Y aquí es donde empezamos. Ya hablamos de las ciudades. Ahora hay que hablar de sus ciudadanos. Porque los ciudadanos son el corazón de las ciudades. Una ciudad fantasma no sirve de absolutamente nada. Entonces, los niños son los que participan activamente para crear de estas ciudades un mejor lugar. Y aquí también queremos inculcar y desarrollar a nuestros niños lo que les decía antes. Esta cuestión de ciudadanía del futuro, de ciudadanos del mundo. cómo se comporta una persona decente o una persona que ya tiene otros valores, que se involucra con su comunidad para que desde niños tengamos personas y futuros... Bueno, y son actuales ciudadanos porque los niños también son ciudadanos de nuestra sociedad actual. Que tengamos agentes de cambio que no esperen a que alguien le solucione un bache o algo y que tomen iniciativa de decir ok, lo podemos arreglar nosotros, quién es mi vecino. Todo muy basado en este concepto de comunidad. Y claro, estos ciudadanos, pues como les llamamos ciudades smart, pues también son los ciudadanos smart. La Z es por Kitsania. Por cierto. Pero también no queremos ciudadanos serios y rígidos, sino que al final recordemos que nuestra base siempre es el juego. Entonces queremos ciudadanos que tengan... que sean creativos y que sean capaces de ser absurdos y que sean juguetones y que sean intelectuales y que sean sentimentales, poéticos, quiméticos y contemplar también en esta cuestión de ciudadanía que no todos los ciudadanos van a ser iguales. Entonces, desde niños enseñarles que hay diferentes capacidades, diferentes estilos de aprendizaje, diferentes necesidades. Y entonces, a partir de eso construyes algo y haces lo que les decía hace rato. Si le enseñas a un niño que cierta situación es normal, que el mundo diverso y equitativo es normal, el niño va a trabajar para que el mundo sea así. Aquí, pues también contemplamos cuáles son las nuevas profesiones, cuáles son las nuevas tendencias educativas. Cuando les decía, por ejemplo, que hemos involucrado lo de drones, robótica, etcétera, pues estamos implementando de la mano con Movimiento STEAM un marco muy grande de educación y de estrategias STEAM para que los niños aspiren a estas carreras de ciencias e ingenierías y también con un poquito de enfoque de género en donde las actividades recalcamos la importancia de que existan tanto niños como niñas en estas profesiones. Son estas cosas pequeñas que podemos ir haciendo dentro del lenguaje, dentro de la propuesta visual que tenemos, dentro de las fotos que ponemos alrededor, siempre todo contemplando la diversidad, la equidad y este mundo que queremos reflejar. Y entonces, les mencionaba que el modelo pedagógico pues ya llevaba un rato sin cambiar dentro de Kidsania. Y a ver, no les voy a decir que lo renovamos completamente porque al final somos el mismo lugar con mejores experiencias, mejores actividades, pero sí nos vamos adaptando a estas nuevas tendencias que les mencionaba del 21st Century Partnership. Buscamos también todo a partir de los textos de OCDE, de Educación 2030, qué andan diciendo las grandes organizaciones alrededor del mundo y a partir de todo eso constituir algo que nos quede perfecto. Y entonces, aquí es donde queda el modelo educativo nuevo, que tampoco tan nuevo porque si lo, si ahorita vamos a ir por cada una de las cosas, estamos viendo, por ejemplo, el círculo de afuera que es el círculo rojo son los aprendizajes Kidsania. Me gusta llamarles porque es ese diferenciador que nos hace espectaculares, que nos hace además llevar aprendizajes mucho más allá de lo que podemos ver en la escuela, por ejemplo, como educación vocacional, esta cuestión de hacer que un niño ayude, digo, aprenda y se conozca mucho mejor para que diga, yo tengo una amiga, por ejemplo, porque yo de niña fui a la ciudad de los niños, que ella quería ser doctora, entró al hospital, salió corriendo, la sangre no era lo suyo, entonces tenemos un valor de orientación vocacional para que el niño pueda pasar de inspiración a aspiración. Después está la cuestión de educación financiera que ya les había mencionado, ciudadanía, que también creo que ya quedó muy clara, conciencia ambiental en una ciudad que está construida a partir de eficiencias ambientales y que tiene energías limpias y que todo el tiempo se vive una cultura del reciclaje y del cuidado y finalmente bienestar que es esta cuestión que también les mencionaba de salud, no sólo a nivel físico, sino qué pasa con tu salud emocional, qué pasa con tu salud mental, todo este tipo de cuestiones. Estos son los aprendizajes que están y dentro los de naranja, todos los que estamos aquí que sabemos de educación, vamos a saber que seguimos manejando el aprendizaje por competencias y este además es nuestro vínculo con la escuela porque la escuela trabaja con educación por competencias porque aquí el propósito nunca es trabajar unos de un lado y otros del otro, sino que tiene que ser un esfuerzo conjunto para poder ayudar a los niños y lograr que se desarrollen a su máximo potencial, sea el que sea de cada uno de ellos. Entonces aquí pues estamos contemplando conocimientos, habilidades, valores y actitudes en nuestro modelo pasado por ejemplo, no teníamos actitudes que aquí ya empezamos a contemplar cuestiones como equidad, como pensamiento abierto, como gozo, al final no queremos que los niños que pasen por Kitsania pierdan el gozo, esta capacidad de divertirse y de disfrutar. Y ya antes de terminar me gustaría pues seguir con esta misma idea que les estaba comentando que es que la formación de nuestros niños es responsabilidad de todos. entonces hay que trabajar juntos tanto espacios de educación formal como educación no formal como hasta los mismos, por ejemplo, aquí veo que estamos muchos de tecnología educativa y creo que si algo nos queda claro de este evento y de este último año y medio es que la comunidad siempre hace que el proceso sea uno más fácil pero dos mucho más robusto, sólido y enriquecedor. antes de terminar los invito a todos en caso de que no estén tenemos una comunidad virtual educativa que es un grupo de Facebook que se llama Educadores Kitsania ahí todo el tiempo andamos subiendo a veces charlas webinars, etcétera información, links información de valor como para escuelas todo el el mundo educativo y aquí también la idea es construir una comunidad que no sólo sea que bueno nosotros ahí te vamos diciendo este mes tenemos un descuento para la escuela que se inscriba antes de la medianoche sino realmente generar una comunidad en donde todos los docentes y todos los miembros estamos respaldados y sentimos un apoyo de alguien más. Y bueno pues sin más por el momento eso es todo de mi parte no sé si tengan alguna pregunta Sí Carla muchísimas gracias y como bien lo comentas ha llegado la sección de preguntas y respuestas así que la gente que quiera aportar una pregunta le vamos a pedir que levante muy alto su mano para saber que van a hacer una pregunta así que tenemos la primera pregunta de este lado para Carla Sí, muchísimas gracias disculpa estabas hablando de las competencias si es cierto y yo quiero saber qué actividades porque no me quedaron ahorita muy claras pueden cumplir la competencia del trabajo colaborativo y en donde el niño pueda aprender aprender me preguntas ¿en Kitsania o en el aula? ¿en Kitsania? todo de hecho esa es mi chama entonces te contesto perfectamente todas las actividades detrás por ejemplo ahorita les enseñé los conocimientos habilidades y valores pero nosotros de hecho tenemos una lista específica de qué habilidades son las habilidades hacia las que tratamos de enfocarnos en Kitsania que son pensamiento crítico comunicación colaboración autoconocimiento habilidades socioemocionales bueno ahí tenemos una lista como de ocho y entonces en todas las actividades al momento de diseñarlas lo que hacemos es definir a partir de la actividad con qué habilidades como por ejemplo si estoy hablando de el establecimiento que tenemos del periódico de prensa entonces ahí innegablemente está comunicación y pensamiento crítico para esta capacidad de analizar antes de ponerse a escribir ahí también decimos ok ahí están los valores y vemos cuáles son las actitudes que vamos a buscar para bueno más bien las actitudes que vamos a tener y los momentos de la actividad en donde específicamente vamos a estar a través de una pregunta detonadora a través de un trabajo en equipo estas diferentes habilidades por ejemplo con las preguntas detonadoras pues nos vamos hacia el pensamiento crítico etcétera después hablando de valores eso a través del diálogo que dice el diálogo que dice la persona que está implementando la actividad habla de la responsabilidad que tiene que tener la prensa porque pues estás compartiendo lo que debería de ser la verdad entonces estamos hablando de valores como responsabilidad y honestidad y conocimientos pues hasta toda esta parte de gramática escritura etcétera entonces digo este es como un resumen muy sencillo de cómo se va viendo por atrás todos estos conocimientos habilidades valores y actitudes atrás de cada una de las actividades que desarrollamos entonces están como escritos puntualmente y a partir de eso ya se realiza la actividad perfecto ¿alguien más tiene otra pregunta? ahí está la maestra ¿quieres agregar algo más? sí disculpa tal vez no me expliqué bien lo que me gustaría que me hubieras dicho es que por ejemplo en la actividad en donde ellos van al aeropuerto aprenden a colaborar con una persona yo como profesora si quiero desarrollar el trabajo colaborativo yo deseo saber de que si con mi compañero de equipo puedo construir algo de ahí mismo pues si me lo explicas es como si yo viera una carta descriptiva sí está bien explicado pero a través de qué juego o qué actividad pueden los niños realmente experimentar que colaborando con mi compañero puedo construir algo o con las preguntas detonadoras que dan un ejemplo qué pregunta detonadora le das en el banco para que él pueda decir cierto tengo que pensar antes de poder gastar dinero ¿sí me explico? sí, sí claro y de hecho eso que mencionas nosotros de hecho afuera si pasan por una guía después tenemos una guía para el maestro en donde justo les explicamos ya con mucho más detenimiento cómo funciona este proceso y todas las actividades evidentemente justo que mencionas que es como una carta descriptiva parten por el objetivo educativo entonces todas tienen este objetivo que dices los niños aprenderán el valor de la colaboración a través de por darte un ejemplo y justo eso que dices por ejemplo si a un docente le interesa que en su visita a Kitsania los niños aprendan de colaboración esta guía que te menciono tiene por cada una de las habilidades que tenemos qué establecimientos desarrollan ese tipo de habilidades entonces muchas veces lo que yo recomiendo para los docentes que quieren vincular su visita con el aula es que evidentemente exista una planeación y una sesión previa a la visita en donde se hable un poco de qué es lo que van a hacer o según el objetivo educativo que ustedes establezcan y después luego los niños en Kitsania es difícil controlarlos entonces van a andar por todos lados pero si tu objetivo específicamente maestra es colaboración pues revisa antes cuáles son los establecimientos de colaboración y un niño en promedio por visita visita bueno visita valga la redundancia entre 6 y 8 actividades y entonces ahí es donde usted le puede decir ok entonces pueden ir a donde quieran pero como tú sabes que tu objetivo educativo va orientado hacia la colaboración los mandas a esta y esta actividad forzosamente y a las otras 4 o 5 que realicen pueden ser de su elección bueno eso es lo que nosotros recomendamos para que ahora sí que se cumplan como los dos objetivos que sea un entorno de libre aprendizaje en donde el niño vaya descubriendo pero que también sigamos con los objetivos establecidos previamente en la planeación muchísimas gracias tenemos otra pregunta de aquel lado para Carla hola buenas tardes James Davison de Lean Learning a mí también me encanta Kitsania es increíble visitarlo de niño y de adulto y de cualquier forma me encanta veo que desarrollan esas habilidades yo creo que no yo creo que no es parte de su función pero evalúan llegan a hacer una evaluación posterior de esa habilidad adquirida o algo justo con esto de integrarlo con clases o como funciona tenemos una guía de observación en donde justo cada vez que se desarrollan el proceso que les mencionaba antes de qué habilidad se van a trabajar aquí se desarrollan los indicadores por edad de el comportamiento que genera esa habilidad en acción entonces por ejemplo si estamos hablando de pensamiento crítico en el hospital en un niño de 10 años entonces estamos o sea por ejemplo más bien el pensamiento crítico en un niño más pequeño puede ser simplemente que él reconozca cuáles son los pasos a seguir en la actividad y entienda por qué son así y en el niño más grande pues puede ser que hace preguntas o da las indicaciones explicando por qué está haciendo cualquier cosa cuando está jugando a hacer quirófano y entonces tenemos guías de observación a partir de esos indicadores en donde sí es una acción conjunta entre interna en donde con estas guías de observación vamos viendo actividad por actividad si los niños están presentando estos indicadores que nosotros pusimos desde el principio y también hacemos estos ejercicios con docentes entonces cada cierto tiempo con docentes los invitamos a que nos retroalimenten las actividades nos evalúen y que nos ayuden a construir y a desarrollar sobre todo en el marco de habilidades estrategias para aterrizar mucho más y que en el momento los niños desarrollen esas habilidades que ya traen aquí también el reto que es algo que también le menciono mucho a los docentes es que si vemos por ejemplo el ciclo de aprendizaje experiencial de Colb primero está hablando de una experiencia concreta pero después tiene que haber este ejercicio de abstracción de los conceptos entonces todo lo que jugaste en Kitsania sigues acelerado y no necesariamente te diste cuenta que lo aprendiste entonces es de suma importancia este proceso un paso después en la vuelta al aula para que el docente ayude a que toda esta experimentación activa que ya hubo baje los conceptos que viste en la práctica y digas por ejemplo fuimos a CETES directo en Cuicuilco pues te acuerdas que habíamos visto porcentajes es lo mismo entonces que ayude a aterrizar y como a conectar ese último momento eureka por así decirlo para que el proceso ya esté completo perfecto perfecto y tenemos una pregunta de nuestro portal de manera virtual buenas tardes buenas tardes Carla y un gusto tenerte en Itech Evolving Education desde nuestra plataforma digital nos comentan y nos preguntan buenas tardes saludos desde Ecuador felicito por todas las ponencias realizadas hasta el momento tengo una pregunta todas estas herramientas métodos si lo adaptan y como lo hacen para personas que tienen una discapacidad por ejemplo al síndrome de Down justo de hecho el proceso bueno si tenemos cosas ya hechas pero este proceso o sea todo esto que ustedes acaban de ver está en construcción entonces lo estamos bajando y estamos haciendo que la actividad sea mucho más inclusiva pero la estrategia que habíamos estado manejando y que seguiremos manejando para este tipo de personas son dos cosas tenemos número uno una guía visual en donde ya se hace un niño con síndrome de Down o un niño en el espectro autista o un niño que habla otro idioma ahora sí que contemplando cualquier cosa tenemos por cada una de las actividades una guía visual en donde viene paso por paso una imagen con un pequeño texto en español y en inglés de lo que tienen que hacer paso a paso en cada actividad esto nos ayuda número uno para los niños que por ejemplo en espectro autista que no están siguiendo las instrucciones al mismo ritmo o con la misma tensión que todos los demás también nos ayuda a que los que tienen que trabajar en un ritmo distinto a los demás hablando de neurodivergencia puedan trabajar a su ritmo sin ningún problema y también en caso de que tengan alguna dificultad pues se pueden detener y la guía es lo suficientemente clara para que entienda y si no bueno pues también está la segunda parte que es la capacitación de nuestro equipo para trabajar en condiciones de inclusión educativa neurodivergencia discapacidades etcétera y también está otra bueno por lo general no dejamos que los adultos entren a las actividades con los niños por lo general es nada más bueno adiós mamá ya me voy yo a ser bombero y entran a la actividad en el caso de los niños que requieren cierto tipo de ayuda especial los niños pueden entrar con un más uno que les ayude a realizar sus actividades por ejemplo por lo general tratamos de tener a una persona que sea fluida en lenguaje de señas mexicano en los parques pero de repente que si la rotación etcétera cuando no tenemos bueno dejamos que la persona que sí tiene o sea el acompañante del niño que maneja el lenguaje de señas mexicano puede entrar a todas las actividades y las puedan realizar los dos a su ritmo en caso de que necesiten ir más lento perfecto muchísimas gracias mi querida Carla y te voy a pedir que no te bajes del escenario porque tenemos que ir a cuello es el momento de las sorpresas es el momento en el que ahora sí vamos a dar este momento emocionante porque tenemos pase doble para niño y adulto así que les voy a pedir a todos vamos a ser un poco niños otra vez delante y que a Carla vamos a levantar todas las manos para que no haya trampa de que ya andan buscando sus asientos el que no levante la mano no ganará en este momento así que todas las manos arriba y a la cuenta de tres van a buscar debajo de sus asientos quién es el ganador de este equipa güey así que no, no todavía no hay trampa señor todavía no esperes y decimos una dos tres ahora sí a ver veamos quiénes son los ganadores de este equipa güey cortesía de Kitsania que levante la mano bien emocionado como cuando era niño cuando dijo mira James muy bien un aplauso para James de aquel lado también de aquel lado mira híjole ya se quedaron con las ganas qué pena pero ahí está a todos los ganadores les vamos a pedir que por favor pasen con su ahora sí boletito ganador al stand de información de It's Equible Being Education donde les van a hacer entrega de sus regalos así que muchas gracias Carla fuerte aplauso para Kitsania que es parte de It's Equible Being Education muchísimas gracias 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 gracias